Vamos a hacer gigante mi cara antes de poneros el visual porque luego tengo que sacar una miniatura como me encanta, me encanta hacer show. Hola a todos, aquí Eddy en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar a cómo empaquetar vuestra aplicación de Node, que podría ser perfectamente una API o podría ser una aplicación de terminal o lo que vosotros queráis. En este caso es una aplicación de terminal que es un generador de datasets, bueno de dataset, porque realmente genera como una tabla de autenticación usuario contraseña, pues eso es lo que genera. Os voy a enseñar un poco el programa por encima, no es la cosa del otro mundo, vale pero si instalado las dependencias mejor, porque si no, no, espérate, y si hago mi cámara más chiquita también mejor, vale, vamos a poner esto por aquí, y así la puedo hacer un poco más grande, ahí estamos, cuadradísimo, bueno cuadradísimo por un pelo, ¿no? vale, si me estaba volviendo loco, eh, guay. Bien, eh, lo dicho, me encanta hacer CLS, o sea, estoy, estoy viciadísimo a hacer CLS. Bueno, como podéis estar viendo por aquí, nos pregunta, ¿a qué directorio quieres guardar el archivo? y tú pues aquí le dices, en el, en el actual, ¿y con qué extensión? Pues debe punto, vamos a ponerle primero punto JSON, vale, ya sé y tal. ¿Cuántos registros desea que tenga el dataset? pues vamos a decirle que tenga mil registros, entonces te genera aquí tu dataset con mil registros, usuario y contraseña, eh, ahí lo veis, pues novecientos y pico tal, mil, guay. Ok, podemos ver con JSON crack y todo, si, si quiere cargar, aunque no sé cómo llevar al cargar, es que está ahí la línea, a ver, ojo, nos acercamos, mira, boom, ahí tienes tus, tus mil registros. Bien, pues lo he dicho, al final es un programa que, que te genera un dataset. Ahora, la cuestión del vídeo, vamos a ver cómo empaquetarlo. Lo primero es instalar la librería PKG. Me ha costado hasta pronunciarla, pero sí, la instalamos. Ahí, tenía que haberla instalado, ay, bueno, no pasa res. La vamos a instalar como deathdependency. Tenía que haberle puesto el menos menos save, pero no pasa nada porque hacemos literalmente eso, hacemos literalmente eso. Le decimos que sí a todo, vale, y ahora volvemos a instalar toda la historia. Ahí lo tenemos, perfectísimo. Bien, ahora, empezamos por el principio. Lo tenemos instalado, a continuación lo que tendríamos que hacer es establecer la configuración. Bueno, aquí simplemente llamamos a PKG y le decimos, por un lado, le decimos los scripts. ¿Y de qué scripts? Estamos hablando del index.js. Luego, le establecemos los targets. ¿Y qué targets hay? Como no, podemos crear un ejecutable, o sea, podemos empaquetarlo para Windows, pero también podemos empaquetarlo para Linux y también para Macos. Entonces, ¿cómo sería? Le pones Node, la versión de Node, en este caso estoy cogiendo la 18 porque además estoy utilizando módulos y es compatible. Entonces, Node 18 para Windows X64, lo mismo para Linux y lo mismo para Macos. Y por último, le podemos establecer aquí un output path, que si me lo quiere coger, así mejor. Guay. Ahí lo tenemos. Esto se nos generaría en la carpeta dist. Y ahora, ¿cómo configuramos esto? Vamos a venir por aquí, le vamos a decir Excel, por ejemplo, y PKG, punto. Para que coja la configuración, esta que hay aquí. Por último, nos quedaría establecerle mismamente aquí el pin, que sería index.js. Vale, con esto y un bizcocho, si ejecutamos ahora, bueno, sin el bizcocho yo también, si ejecutamos el exe, lo que haría sería generarnos una carpeta dist y dentro de esa carpeta dist distintos ejecutables en función de la plataforma. Ahí lo tenemos. A ver... Ahí los tenemos, tío. Me lo estaba generando por lotes, ¿no? Sí. Bien, entonces, como vamos a estar viendo, tenemos aquí nuestro dataset generator, que si nos venimos ahora al escritorio, me lo voy a traer por aquí. Tiene una versión reducida de Node. Vais a ver que pesa bastante la aplicación para lo que realmente es el index.js, donde está propiedades. Pesa casi 50 megas. Y nada, si nos venimos por aquí, la ejecutamos, nos dicen, ¿qué directorio quieres guardar archivo? Yo le digo que el actual. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es postdata.csv. ¿Y cuántos registros quieres generar? Vamos a generar muchos. 100.000 registros. Vale, pues, ya lo tenemos. Y diréis 100.000 registros. Y yo os diré, sí, 100.000 registros. Y nada, y así es como empaquetáis una aplicación de Node para Windows o etc. Espero que os haya gustado el vídeo, dejad un like, comentad, suscribiros y nos vemos la próxima. Chao.